Oscar Gigena Bueno, ahora vamos a conocer las declaraciones de Oscar Gigena, titular del gremio de prensa. Cuéntame un poco. Sí, se está haciendo una colecta, se realizó una colecta por el Día del Niño. Oscar Gigena, adelante señor director. Nosotros denominamos el programa Suma Prensa Suma, en el cual se pretende vincular a nuestra organización con otras organizaciones que tengan que ver con la cultura, con el deporte, con el arte, con la prevención de la salud, con la asistencia de la salud. Y lanzamos Prensa Suma con este Día del Niño en nuestro Prensa Club. Primero se va a hacer una colecta de juguetes en buen estado, que les pedimos a cada uno de los padres que vaya, que participe con esa entrada. Y vamos a hacer donaciones a entidades que tienen a su cargo chiquitos con necesidades. También les estamos entregando una carta recordando cuáles son los derechos del niño. Así que nos parece que la participación social que tiene que tener nuestra organización y la extensión social que debe tener, se tiene que manifestar de esta manera. Y aparte también convocamos a todos los trabajadores de prensa y comunicadores, como se denominan ahora, palabra que no me gusta pero que se usa mucho, que también participen como voluntarios en el voluntariado que tenemos abierto para este tipo de organizaciones. También estaremos dentro de poco en el Congreso Provincial, que se va a hacer en la ciudad de Montero, también con Prensa Suma y también queremos que tenga un saldo solidario donando libros a Bibliotecas Populares de la ciudad de Montero y así en sucesivas participaciones que vamos a ir anunciando y programando con la debida anticipación. Así que nos van a ver con Prensa Suma en espectáculos folclóricos, musicales, en eventos deportivos, organizando prevención de la salud, no solamente para afiliados de prensa, sino para otros sectores también. De manera que esto, queremos que nuestra experiencia en la salud y en la comunicación extenderla hacia la sociedad. Eso es Prensa Suma que se lanza con este Día del Niño. Nosotros creemos que tenemos una gestión importante al frente de nuestra organización. Yo estoy al frente de prensa desde el año 99, hace 14 años. Hemos tenido un desarrollo bien importante. La gestión ha sido indescritosa. Y queremos proponer esa forma de gestión también hacia nuestra comunidad, dejando saldos de solidaridad, como decía, abarcando a los sectores más necesitados. Y también invitando a que nos conozcan. Conozcan cómo gestionamos, cómo hicimos de prensa una obra social altamente competitiva, exitosa, solidaria y equitativa. Y de eso se trata, Prensa Suma. Entonces está destinado a abrir las puertas de prensa, abrir nuestra organización para dejar saldos hacia nuestra comunidad, qué es la que nos debemos y de dónde venimos todos los que estamos acá. Tenemos algunas respuestas ya bien importantes. También gente del Ministerio de Desarrollo Social, a través de los compañeros de Colina, con los que también trabajamos habitualmente, han hecho llegar ya donaciones. Nosotros también estamos al frente de la CTA en Tucumán, que conduce hoy a nivel nacional y también tenemos compañeros trabajando en diferentes lugares de la provincia con esta campaña. El día 25 también vamos a hacer una actividad bastante grande en la ciudad de Aguilares, juntando a todos los chicos de todas las localidades del interior, donde tenemos compañeros afiliados. El día del niño de prensa es de entre las 10 y las 13 horas, en el Prensa Club, en Juan Luis Nugués y Don Bosco. Así que todos los afiliados, compañeros de prensa, del sindicato, de la Asociación de Prensa de Tucumán y los hijos de los empleados de la obra social, están invitados a participar con esta entrada solidaria de un juguete. Estas fueron las declaraciones de Oscar Gijena, titular de la Asociación de Prensa de Tucumán. Señores, esto es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.